Como si pasara la vida deslizando una venganza, planeada al nacer. Como nubes grises marcadas de gestos hostiles, desprecios y contratiempos, nublando a diario el colorido paisaje de una estación de tren. Fue cuando ella me cantó al oído. Fue el sol, el buen tiempo, el calor, el frío que arrugó su cara de niña. Fue porque cada quien está solo y ella estaba sola luchando por la vida, sin saber por qué y no reconoce a nadie en el regreso a su casa con destino a Gleb. Y yo tampoco, yo tampoco la reconocí ese día o nunca más la volví a ver. Aún así, todavía escucho su voz en los vagones de los trenes que salen por las tardes desde Constitución. Constitución, discónica, rasgada, triste, con el tiempo cada vez más parecida a la de Gaby Moreno en el video que tanto le gustaba ver. Por momentos temblorosa, por el cansancio, por el que dirán, por la paga, por si la limosna será suficiente, por si alcanzara acaso para llevar un plato de comida a su casa, para ella y para su abuela, en un día de tantos repetidos a diario. Fue cuando ella me cantó al oído. A mí y a tantos otros, que tan bien cansados, hacíamos el camino de regreso de nuestra rutina laboral con una canción. Prepotente, suave, tierna, invasiva, tímida, inconclusa. Que nadie le había pedido, pero que cantaba igual, aunque no quisiéramos, y que algunos disfrutábamos cuando teníamos la suerte de encontrarnos con ella. A la gorra, como a los artistas callejero. A voluntad, como los diarios que te venden en los andenes por unas pocas monedas cuando deberían regalarlos. Escamoteando las leyes, donde la ley se confunde. A merced de la compasión de una mano solidaria que lave las culpas de muchos de nosotros. Dulce el oído en el contrapunto con Arjona. No fuiste tú, te vas esta vez en que sobra decir tantas cosas. Dulce el oído en el contrapunto con la palabra. Donde se adquiere la espina una serpellosa. Más te dije una mentira y te lo entende un chantaje. Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Si voy a dejar de aquí Fuiste tu lugar Muchas gracias por haberme escuchado Espero les haya gustado la canción Para los que puedan colaborar les paso la gorra Está un poco sucia, pero no se preocupen Las manos de muchos de ustedes también Mi nombre es Charo Tengo 11 años Mañana cumplo 24 Lo decía segura Con la voz menos temblorosa que antes Como habiéndose sacado un peso de encima aunque sea por un rato Pero igual de rasgada Como sabiendo que la vida pasaría más rápido Cantando la misma canción en los vagones de un tren En voz baja Al oído Susurrando Como las flores que se abren con el sol Aunque lo tape en las nubes Cuando la infancia interrumpida de una niña Por el ruish de su boca Sé De sola Mujer 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 Mujer